Otro día más Con tus besos Otro día más De lo de siempre Tú con ella, yo mirando Tú sonríes Entre la gente Me juraste que esta vez La dejarías Y creí que así sería Pero ahora me doy cuenta De mi error Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho de mí No puede ser Es tu amor Si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras A la cara Y a esto le llamas Amor Y tú Ni cuenta Te da Que amar es cosa de dos Y no tu sucia vida ¿Cómo le llamas Amor? Sin sentir Esa parada Esta vez Fue suficiente Márchate Es evidente Que no hay nada más Que ahora nos atrella Me juraste que esta vez La dejarías Y creí que así sería Pero ahora me doy cuenta De mi error Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho de mí No puede ser Es tu amor Si no haces más Que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras A la cara Esto no puede ser Amor Me engañas Tú Me engaño Yo ¿O no? Y a esto le llamas Amor A lo que has hecho De mí No puede ser Es tu amor Si no haces Más Que mentir ¿Cómo le llamas Amor? Y me miras A la cara A esto le llamas Amor Y tú ni cuenta Te da Que amar Es cosa De dos Y no tu sucia Vida ¿Cómo le llamas Amor Sin sentir Y sepulsa Amor Y sepulsa Y sepulsa Gracias.